muy buena gente qué tal estáis bueno vamos a presentar dungeon tales es un juego de android para el móvil ya sabéis de qué va a ir el juego es un slide de spider para el móvil gratuito está en acceso anticipado todavía no está completo pero hasta ahora hasta ahora creo que ya creo que puede ser el mejor juego de slide spy para móvil vale sólo tiene un personaje traerán más ya como veis aquí tiene dificultad tiene dificultad que esto es la ascensión yo como estoy en el portátil pues no puedo subir pero bueno en el móvil voy por ascensión tres o cuatro o algo así por ahí y luego próximamente manejaremos a la tía está así que cogemos el guerrero y esto se escucha demasiado fuerte antes he mirado el que esté todo bien en el sonido y creo que el sonido está bastante bien o sea de volúmenes vale aquí tenemos el mazo cambia algunas cositas vale tenemos la guardia armadura metralla ocho daño y sin proteger es vulnerable y tenemos cinco cartas de esto tenemos cuatro de éstas y cinco de éstas y una de éstas la carta con la gente empezamos vale tenemos 10 y en verlo verlo en vez de vertical el mapa lo vemos así vale estos son los élites los interrogantes son los interrogantes estos son tiendas vale y los cofres son reliquias así que vamos a coger un camino y tiene dos hogueras dos hogueras la tienda de momento no vamos a pasar así que vamos a ir por arriba hacemos élite tenemos dos hogueras y así lo veis vale todo se ve a la lucha son así los personajes están aquí enfrente tenemos cinco de energía vale y en la reliquia que tiene este personaje es que por cada carta de ataque jugada en el turno anterior ganamos dos de armadura en el siguiente turno vale o sea si ahora vamos esto que pega de 13 estoy aquí esta armadura en la que vamos a ganar en el siguiente turno está nuestra vida aquí pensar que ya aquí tengo él en verdad eso me va a joder porque yo aquí tengo él lo de grabar la mini ventana en poner los minutos y todo esto me da grabó y me tapa a mí me llega por aquí de aquí hasta aquí lo tengo tapado y me pilla justamente en la vida que tengo pero no pasa nada así defendemos y defendemos tenemos 12 nos pasaría uno y atacamos nos sigo escuchando bastante fuerte esto es el vulnerable aquí pone lo que va a hacer es muy igual todo vale recogemos el dinero recogemos cartas y aquí ya pues bueno pues están las cartas ganamos tres de potencia ganamos fuerza y y hacia el turno perdemos la fuerza así que estamos a coger y seguimos es muy igual pero me gusta éste se va a lanzar un potenciador hacia él así que atacamos ahora empezamos con 8 de de bloqueo simplemente con espérate que lo matamos vale perfecto oro y carta esto me gusta cuando una carta ésta es el programa como se llama cuando ganamos una madura hacemos corto de daño a un enemigo me gusta vamos a hacer esto voy a intentar y no hago por un mazo de un mazo defensivo este personaje me gusta mucho con un mazo defensivo full defensivo eh lo pasamos tiene que salir incluso la recarga de ésta que es en la onda de hierro nos iría bien pero no vamos a coger a ver si sale un mazo defensivo bastante bueno mirad aquí tenemos lo típico la hora nos curamos 10 quitamos carta o nos aumentamos la salud máxima más 4 lo veo bastante bien y lo bueno de todo es que quitar carta es gratis vamos a quitarnos una cuchilla vale y encima podemos comer o descansar lo veo muy muy bien vamos el perrito este no se puede hacer ninguna que durante este turno vale hacemos eso 20 de daño defendemos mientras que defendemos hacemos daño nos pasan 6 ok sigue haciendo 20 de daño vale ahora que lo hace un potenciador vale pues ahora atacamos y ya el turno siguiente está más que muerto espero que los sonidos que el volumen esté bastante bien vale ahora nos da una carta y ahora cinco de armadura por cada carta que no sea de una habilidad en la mano y agota nada esta es muy buena esta es bastante buena ganamos armadura y sacar una carta sin fin a robar cogemos la bolsa que ahora miramos que es que es ahora seguir quitando cartas en esto fuera vamos a descansar esta vez y la bolsa comienzas cada combate con uno de potencia por cada maldición que tengas no tengo maldición después no va a hacer nada vale defendemos de casi todo nos hace 10 de daño ok ya defendemos todo así que atacamos primero esta vale estos son los que se dividen vale vale a ver vamos ahí vamos ahí ahí perfecto y también muere este joder menudo que la energía se nota eh mira torre esta muy buena ganamos 25 de armadura reduce su coste de energía según el total de armadura ganada este combate osea contra más armadura ganemos más eh menos costará tenemos una reliquia y dinero espejo cada 10 turno creo la carta de ataque que juegues también se pueda contra un enemigo aleatorio más osea que se duplica digamos la carta vale bastante bien tomar tesoro por supuesto un reloj de bolsilla comienzo de cada combate ganas uno de resistencia eso es uno de y recibo 6 de daño eso es uno de destreza así que perfecto lo veis ahora hace 5 bueno pues vamos a defender ahí vamos a a ver si lo matamos ya vamos a ver si le cae aquí 4 de daño pero no no cae vale perfecto tenemos otro armante esta que la vamos a coger vamos a ir 100% defensivo creo que es el mejor mazo que tiene este personaje ahora lo tenemos que llevar por este a ver si salen las cartas buenas que todavía no nos han salido las cartas buenas defensivas vamos a coger esta vamos a coger esta vamos a coger esta Ah no, esa no es la que yo quería Pues nada, aquí no nos interesa nada A ver si nos salen las cartas que nos interesa Vamos a quitarnos Los golpes Aumentamos la vida máxima No creo que nos mate Vale, este es el que cambia de 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 forma Vamos a pegar de 30 Vale, descendemos todo Ahora lo que va a hacer Me hace un potenciador Vale Cambio de forma Solo nos pega de 10 Así que perfecto Vamos a hacer esto Aquí quitamos más daño Esto todo lo que jugamos es daño Por eso me encanta este personaje Y ir 100% defensivo Y todavía hay cartas Más buenas Hay cartas buenísimas Defensivas Ya lo veréis A ver si sale A ver si sale A ver si sale Vale Se va pillando por todo Venga, para tu casita Ahora la reliquia de jefe Ganamos una energía máxima Ya no puedes aumentar tu vida máxima en los campamentos Vale, interesante También ganamos una energía Cuando abres un cofre maldito ganas una maldicia Y gasolina Al comienzo de cada turno sacas una carta Una carta más Agosto una carta aleatoria Vamos a coger la cafeína Y esta es una que queríamos Esta Cuando ganes armadura En este turno ganas uno más de resistencia Vale Perfecto A ver Tenemos 354 Y la tienda está aquí Tenemos que pasar por la tienda Si Vale, si Vale, muy bien El anuncio Bueno Pues nada Pues nos traemos un anuncio Un poquito Venga Ahora tienen que sacar dinero Esos juegos gratis No nos podemos quejar Vale Pues lo suyo es ahora Pongamos esto Y ahora Cada carta Que juguemos Ahora Detrás de esta carta Nos va a subir Uno más De Destreza Así que Sería uno más ¿Veis? Lo tenés aquí Otro más Y otro más Ahora Cada carta Nos va a dar cuatro De resistencia Porque ya tenemos Una Ya tenemos Esto Que nos da Uno más Lo malo es que ahora No nos ha salido Nada de De defensa Pero bueno Esto nos pasa daño Aquí A saco Vale Ahora ganamos un montón De defensa Ahora lo suyo Es quitarnos Todos los Todos los Todas las cartas Que hagan daño O sea Este personaje Al menos yo Como me gusta jugarlo Es 100% Pero 100% 100% Daño O sea De defensa Creo que está Muy OP El mazo De defensa Demasiado Creo que esto Lo tienen que Equilibrar mejor Porque está Muy Muy Roto Mira Está Al final de cada turno Haces 1,5 veces La cantidad de daño Que causas La cogemos Por supuesto Y ahí Todavía faltan Dos cartas Bastante buenas A esto Nos subimos Ahora nos subimos Cuatro más A la destreza Hacemos esto Hacemos nuestro daño Foco Primero vamos a defender Y ahora A ver cuánto lo hacemos Nos estamos haciendo daño Al final del turno No sé por qué Pero bueno Muerto A ver De aquí No queremos nada Primero esto Ah no oscura Vale vale Me saca hacia daño No oscuraba No oscura No oscura Pues mira mejor todavía Mejor si no oscura Yo como no lo veo Yo como no lo veo Vale Ahora no tienes que curar Creo que Creo que tenemos 38 Creo que tenemos 38 Tiene que haber curado Aquí no queremos nada Ah pues no No oscura No funciona esa carta Esto que hace Invoca esbirros Esta no la voy a usar Porque solo tenemos un Defender No me hace la pena Vale Vale El foco Como eso ahí A ver si cae aquí No Aquí No Aquí No Joder Mira la defensa que ganamos Es que es algo Bestián Ahora sí Nos interesa hacer esto Ahí estamos Es que lo pone Recuperación Al final de cada turno Recuperamos 1,5 La cantidad de daño Que te Ah Vale 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 La cantidad de daño Que te causaste O sea A nosotros mismos Vale 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 Pues no nos vale Para nada No nos vale Para nada Ese poder Pero bueno Vamos a hacer un poquito Un poquito de pupa Este Hola Venga Esta No Pues 4x4 Vamos haciendo daño Y espérate Que nos haga Las cartas buenas Las que tienen que salir Que no están saliendo Armadura Armadura brillante Al comienzo de cada turno Pierdes la mitad De la armadura En lugar del total Encima Vale Tienda A ver Esta la quiero Esta es otra Que nos da más Protección Vale Espadachín Por cada 3 ataques Armadura Nada Cada 3 Tuve La primera carta Que juegues Cuesta 1 de energía Vale Sigue 5 Menos daño Bloqueado Vale No me interesa nada No quiero nada Vale Seguimos quitando cartas Vamos a quitarnos Esta Porque no nos sirve Nada Bueno Nos curamos Anuncio Lo bueno es que En 5 segundos Lo puedes pasar No me quejo Porque el juego es gratis Y tienen que ganar dinero A comienzo de cada combate Recibe 5 HP Vale Pues tenemos 5 Más de vida En cada turno Otro más Joder Si no tienes cartas En el mal Durante cada turno Sacas 2 cartas Interesante Vale Este tiene Coraza Vale Bueno es que no pasa daño Tampoco mucho Pero bueno No me gusta Ahora también Tenemos que sacar Nola Aquí son todas las reliquias Ahora Ahora sí Bien Vamos a aumentar Este es en 5 Ahí estamos No Ahí está Tengo un Max 8 De destreza Esto ya es Muchísimo Muchísimo Es que es una locura Es que es una locura Ya está Uy Mierda No sé que carta he cogido Voy a ir rápido Daño He cogido daño Bueno Vale A ver Necesito Uy ¿Qué vale es? Bueno Encima es malísima Esa carta Encima es malísima Bueno Pues una carta Que tenemos que quitarnos Con nadices Ahí está Ahí está Que no puedo ni jugar Muy mala Esa carta Muy mala Está muy mala En nuestro mazo Vale Armadura viviente Esta me gusta más Por 0 Cada vez que jugamos Esta carta Aumenta en 2 Su Su defensa No sé si lo habéis dado cuenta Pero no podemos mejorar cartas A comienzo de cada turno Con 4 de potencia Vale No da igual Eso Vamos a quitarnos Esta También puedo pagar dinero Y quitarme otra Por ejemplo Esta nos costaría 0 O sea 200 Y nos la podemos quitar Pero todavía No la veo muy Muy necesaria Pues Como habéis notado Que no se puede mejorar cartas Eso es un Un fallito Creo yo Vale Ahí está Ahí está Este tienes birros Esto nos puede complicar un poco Vamos a aumentarnos la resistencia Ahí tenemos más 7 de resistencia Perfecto Vamos a ir por los birros Con los birros nos puede dar problemas Ahora metemos esto Vale Es que ni siquiera me preocupo de la defensa Porque sé Que voy a defender todo Aquí Ahí estamos Vamos Que pasa Si va Que pasa Primero vamos a robar esta Matamos ya este Este que va a hacer Vamos a hacer un poco Te cedo Y vale Se sube la fuerza Me ha pegado bastante fuerte Es que mira la defensa que tenemos Es que es ridículo Pues así poco a poco El juego está chulo La verdad es que está chulo Me falta optimizar Soy yo No va muy rápido Que digamos optimizando Yo yo Jugando Pues no sé Pues a lo mejor Yo vale jugando Un mes Tres semanas Por ahí Por ahí Si Por ahí No lo han utilizado Nunca Vale Tenemos Estrena de mar Evita la muerte Vale Ganamos una Endergia Cuando abres un cosplay Ganamos una Maldición Cuando recibes Una recompensa de cartas Tendrás una carta Menos a elegir No me gusta Si cojamos esto Carta Vale Pacífico Al final de tu turno Si no juegasteis Ninguna carta de ataque Causa la misma Eh O sea Causa la mitad Del valor De tu armadura Como daño A un enemigo Aleatorio ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué os parece esta? ¿Qué os parece? A mí me parece bestia A mí me parece Pero bestia Acto 3 Vamos a ir por arriba Vale 5 segundos Si esto fuera Muy bien Vampiros Vamos a C10 Así que Puedo hacer esto Ah La postura Esa No la tiene que haber Robado Vale Esto nos interesa Ahora hacemos La mitad de daño De la defensa Toma 12 Y esto es Pues una locura Ahora Esto es una locura Porque ahora hacemos daño Por cada carta Que juguemos Ahora hacemos daño Por Al final del turno El total De Si no jugamos Ninguna carta De Ataque Eso si No hay que jugarla Ay Me he olvidado Que robo dos cartas Por eso digo que Ahora si que nos tenemos que sacar Si lo hago al revés Para mejor Ahora si que nos tenemos que sacar Todas las cartas Del mazo Del ataque Ahora tenemos Esta Que esto es un poder Que al final del turno Da 4 de De bloqueo Así que Perfecto Vale Esto nos interesa Espérate A lo mejor nos interesa más Primero esto Ahí estamos Tenemos 6 de destreza No mucho Pero bueno Ay se me olía otra vez Joder Vamos a robar Vamos a robar Primero Vale Tenemos aquí esto Ahora ya empezamos A hacer daño Es que una vez que tenemos El chiringuito montado Es que es una pasada Me abacicimos Ahora nos vamos a atacar Con esto Mira Pon 47 Venga Pon 50 Encimo tenemos Tenemos la semi barricada Cuidate que hagas Aquí nada También hay un poder Que es Una Que es la barricada En sí Esto No voy a usar ahora esta Porque no quiero robar Ninguna carta más Vale No me pasa daño Si Vale Bueno poco a poco Ya veis que Poco a poco Ahora ya está Ahora ya tenemos El chiringuito montado Ahora simplemente Jugar Defensa Ya está Y es que somos Ahora es que somos Inmortales Es que somos Inmortales Toma Todos a la vez Mira otra de esta Vamos a cogerla Vamos a hacer El elite Mira que chulo Verdad Los monstruos Están guapos Al menos a mi me gustan Esto Facifismo Y ya está Y ya está empezamos a meter hostias como panes y imaginamos si nos quitamos todas las cartas, todos los acuchillados, todo, todo, y solo dejamos la defensa, el mazo se vuelve tremendamente bueno, pero vamos es que es bestial, lo he conseguido hacer y es que es imposible perder, imposible, imposible, me voy a traer esta, cupón, cada tico de la tienda tiene en un 30, vale, descuento en la tienda, justo, nada, nada, osea no queremos nada de cartas, si tienes al menos una maldición, nada, si recibes 5 minutos de daño, nada, sin enemigos con fuerza causa, vamos a coger esto y esto por coger algo, otro mas, joder, carbón, siempre que aportes una carta agrega una carta de atoria de habilidad a tu mano, vale, también tiene lo de agotar, mira que chulo, a mi me gustan los personajes, ninguna, me gusta, me voy a robar, a ver, ahora tenemos que hacer esto, ah, apagala porque esa ostia pues el carbón este nos jode, este carbón nos jode un poco nos jode un poco, pero bueno, menos mal que teníamos la pluma esta esto? o no se, menos mal que teníamos revivida, si no estábamos fuera bueno, estábamos fuera bueno, simplemente era para enseñaros el juego, ahora subimos de nivel, si vimos un anuncio también subimos más de nivel, desbloqueamos cartas, voy a meter porque no me hace falta desbloqueamos estas tres cartas, a lo mejor estoy esperando yo unas cartas que todavía no las desbloqueaba en esta partida también es verdad, cerramos y luego aquí tenemos logros, vale? ganamos un total de determinada armadura que lo hemos hecho en una sola partida, le damos y nos da esta carta esta también, alcanza 40 armaduras en un solo turno, y ahora la armadura no caduca, que es la barricada, vale? ya tenemos esta también, duplicado potencia, pues también está bien esto, osea, hay logros y por cada logro pues te dan cartas está bien, no se, luego tenemos la tienda, aquí, que esto es para hacer solo los etiquetados anuncios, que lo veo bastante bien doble de experiencia, y todo junto, creo que es, desbloquea todo el contenido actual y futuro, como las clases y sus cartas también incluye otros productos como experiencia doble y que tal anuncios, bueno pues a lo mejor los otros monstruos si que vale dinero jugar con ellos, que no se, no se si será así o no, o solo, a lo mejor este gratis, los siguientes serán de pago, no lo se, pero bueno como juego, creo que para móviles es el mejor, los mejores gráficos, se juegan muy bien, ya veis que todo es súper fluido ruido, se juega bastante bien el juego, oye, y es gratis, es gratis, sí que es verdad que en tema de cartas y cosas así, aquí tenemos todas las cartas que hay creo que la combinación que he hecho yo, sin duda en este personaje es la más fuerte, creo que lo tienen que equilibrar un poco porque, a ver, nos han matado, es cierto, también porque hemos robado muy mal también porque hemos robado bastante mal, pero, pero en general, ese mazo, vamos, que revienta mucho revienta mucho y también está la típica carta de doblar el, si no me equivoco, el doblar, doblar tu armadura, creo, eh, juraría así que nada, gente, ya sabéis que un like, un comentario, un compartir, me ayuda muchísimo y es totalmente gratis ya sabéis que también podéis poner en los comentarios qué os parece el juego, si os mola, si no os mola, si... y todo eso tenéis en la descripción, en el canal de Discord, el enlace a Instant Gaming y nada chicos, ya diréis a ver qué os parece el juego y nos vemos en el siguiente, hasta luego